Hasta ahora ha sido un camino muy difícil para los muchachos. Todos los partidos afuera de Tulsa, uno que duró dos días gracias a una tormenta, pero todos son resultados positivos. Dos empates, dos victorias y el mejor comienzo en toda la historia del club. Además de tres meses en total sin un partido oficial para FC Tulsa, pero desde el jueves, después del anuncio de La Liga, la temporada sigue el 11 de julio con 16 partidos en total y el equipo puede ya entrenar juntos en completo y con contacto también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! deacious diagnóstico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ara vez! La Tulsa Roughnecks have moved into first place in the NASL Southern Division at home wins tonight against the Tampa Bay Routes. It makes us who we are. The 1983 champion, the Tulsa Roughnecks. But now, there's a new era. All that's left is... All that's left is...